Se quitaron a mis papás. ¡Mamá! No tengo a nadie. Voy a hacer las cosas a mi manera. El dolor es un maestro. La venganza es un arte. Y yo soy el instrumento. Todos van a conocer la justicia por mis propias manos. Yo me voy a encargar de buscar esas bestias. Para que tú no tengas que hacerlo. Porque yo te voy a proteger. Te amo. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ayúdanos.